La Universidad del Magdalena continúa liderando iniciativas en beneficio de la comunidad local, regional y nacional como parte de su plan de gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora, esta vez a través de su presencia en municipios como Pueblo Viejo, donde se desarrolla el proyecto Rejuveneciendo Pueblo Viejo desde el 2019. Agradezco la donación que se ha hecho a la institución de 47 ejemplares, en donde hay libros de matemáticas, de física, de historia, de ciencia, que van a ayudar a nuestros estudiantes para que ellos puedan cumplir con los talleres que se les han colocado para este segundo periodo para que puedan resolver sus actividades. En esta ocasión, a través de este proyecto, integrador de la Cátedra de Sostenibilidad, liderada por la Oficina Asesora de Planeación y con el apoyo de la editorial UNI Magdalena y la Alcaldía de este municipio, fueron beneficiadas cuatro instituciones educativas con la donación de 175 libros de diferentes áreas del conocimiento. En las áreas de química, de inglés, lengua castellana, biología, matemática, física e historia, el cual estaría fortaleciendo todos los procesos curriculares. Quiero darle las gracias por acordarse de nosotros y desearle muchas bendiciones. Gracias por colaborar. A través de esta iniciativa, la Universidad del Magdalena cumple con un valioso aporte, teniendo en cuenta la difícil situación en materia educativa que atraviesan algunos municipios del departamento, por la falta de conectividad y debido a la escasez de material pedagógico para apoyo de la labor docente y la formación de los escolares. Gracias por ver el video.